¡Ahora, ahora! A él le daba igual matarme porque total se iba a ver a su padre en la cárcel. Ver una cosa, lo que no puede ser es que los niños que vengan aquí me roben a mí. Me planteé como mi vida, no mi trabajo, mi vida. Sacó una pistola. Si me seguís en el canal ya lo sabréis. Yo soy pedagoga y empecé a trabajar en el barrio de La Mina, situado en San Adrián del Besos, por si no conocéis un poco, pues, Barcelona y alrededores, porque hice mis prácticas universitarias allí y cuando acabé las prácticas me propusieron quedarme a trabajar. Y acepté. Entonces, antes de seguir, os quiero dejar un trocito de un vídeo de un chico italiano que yo sigo, que me gusta mucho, la verdad. Y justamente ha hecho un vídeo hablando y, pues, paseándose por el barrio de La Mina y hablando un poco de sus impresiones por el barrio. Y creo que pueden ayudar a contextualizar un poco este vídeo. Al día de hoy, La Mina es un barrio seguramente complicado. Por eso estoy aquí. Y cuando se habla de La Mina en Barcelona, es como hablar del Bronx en Nueva York. Problemas de La Mina al día de hoy. Yo diría tres. Primero, primero, la instrucción. Pensad que solo el 0,3% de la gente que vive aquí tiene estudios universitarios. Entonces, prácticamente nadie. Y un 25% de la gente entre 18 y 64 años, entonces estamos hablando de un tercio casi de la población, no tiene ni los estudios básicos. Entonces, tener dificultades en leer, escribir, obviamente es una barrera, ¿no? Para tener una vida, yo creo, podemos decir de calidad. Segundo problema de La Mina. La heroína. Aquí hay un parque al lado famoso por el consumo de heroína. Pensad que en 2018 el ayuntamiento recogió más de 18.000 jeringas. Señores, 18.000. Tercer problema. En ese barrio hay muy poca, muy poca atención policial. Entonces, poca policía. ¿Quién controla el barrio cuando no está el ayuntamiento, las instituciones, el estado? Pues, la familia que vive aquí. Os dije que el 50% de las personas que llegaron aquí en los años 70 eran de origen gitana. Y fueron ellos que crearon los clanes, los clanes gitanos. Hablamos de cinco clanes diferentes. Los comercios ilegales están controlados por ellos. Un episodio increíble que da un poco la dimensión de la potencia de estos clanes. ¿Cuál fue? En 2016, un chico, hijo de una familia gitana muy potente, fue asesinado en un club de Barcelona en una zona que se llama Puerto Olímpico. ¿Y qué pasó? Fue asesinato dos horas, tres horas después, antes de que surgiera el sol, 400 personas de la familia gitana rival y habían abandonado la mina por miedo, obviamente, de represalias. Pensar la potencia de un clan. Pensar el miedo que pone también a los rivales que se supone que sean gente con cojones que prácticamente trabaja de lo mismo. Pensar la potencia, si matando a una persona, 400 se van por miedo. Entonces, me ha hecho mucha gracia poner sobre todo este trozo de vídeo porque yo, en el 2016, justamente, es el año que yo estuve trabajando en la mina y yo me acuerdo perfectamente de cómo fue la incorporación al trabajo después de lo que había pasado en el barrio. Y me acuerdo que estuvimos trabajando todo el día con las persianas bajadas y que nos aconsejamos entre nosotros de no salir a desayunar ese día, de traernos el desayuno desde casa. Me acuerdo que el ambiente estaba súper tenso. Realmente, yo nunca he estado... O sea, parecía una película como no sabes cuándo van los pistoleros van a sacar las pistolas y van a empezar los disparos. Pues era como ese ambiente de película de que realmente nosotros solo vemos en las películas, la mayoría de nosotros, afortunadamente. Entonces, comentaros que mi experiencia cambió muchísimo cuando yo estaba haciendo las prácticas de cuando yo empecé a trabajar. Mi experiencia como estudiante de prácticas universitarias en el barrio de La Vina fue muy positiva porque yo me sentí muy protegida, apoyada y me sentía muy segura. Entonces, realmente yo las prácticas las disfruté tanto que cuando me dieron la opción de quedarme, yo realmente pensaba que iba a ser como una prolongación de mis prácticas universitarias y que además me iban a pagar, que me iban a hacer un contrato laboral. La realidad cuando empecé a trabajar cambió. En este vídeo os voy a contar una serie de anécdotas que viví, que, bueno, a día de hoy las voy a contar como riéndome realmente porque, aún siendo cosas que podríamos definir traumatizantes, sí, pero no los, no tengo estos recuerdos como algo que ¡Ay, madre mía! Por favor, casi me matan, aunque realmente casi me matan, pero no sé, es como que no sé por qué ahora los recuerdo y casi me hace gracia, ¿no? Contar lo que he vivido trabajando en el barrio. Entonces, para que me podáis entender mejor, yo tenía un trabajo digamos por la mañana y por la tarde, ¿vale? Es decir, yo por la mañana estaba en un lugar de trabajo con personas adultas y por la tarde yo me iba a un, como si fuera un espacio para jóvenes, ¿vale? Donde mi trabajo principalmente era como si fuera monitora, realmente lo que hacía era estar allí y vigilar, no sé, como, hablar de educar no quiero decirlo porque realmente, bueno, luego os explico por qué, yo estaba allí. Lo que hacía principalmente por la mañana era diseñar e implementar actividades para las personas usuarias que venían a este servicio y lo que se trabajaba principalmente eran las competencias transversales que les podrían servir en el trabajo, ¿vale? Es decir, pues aprender a trabajar en equipo, aprender a tener una buena comunicación, a ser personas asertivas, entonces yo lo que hacía era eso, crear actividades para que ellos pudieran tener más éxito en su inserción laboral. Y bueno, la verdad es que las mañanas para mí eran muy tranquilas, me lo pasaba muy bien, me gustaba mucho, tenía la sensación de que lo que hacía era realmente útil porque también el feedback que recibía de las personas usuarias era que, bueno, pues que para ellos era importante y que nunca habían recibido ese tipo de formación en su vida, entonces eso les ayudaba a saber mantener el trabajo, a, pues eso, a ser personas con más competencias. Entonces, mi trabajo por las tardes se complicaba. Como os decía antes, yo trabajé, trabajaba por las tardes en un servicio para jóvenes donde principalmente cuál era el problema, que no había normas, era un espacio donde los chicos y las chicas podían venir, pero sin unas normas, sin un control, sin unas actividades, sin nada. Entonces, ese era el problema de base. Imaginaros, pues, adolescentes entre, y niños incluso, porque eran niños entre 8 y 16 años, etnia gitana y no, había de todo, pero, pues eso, con muchas ganas de liarla, con muchas ganas de hacer, básicamente porque se aburrían, porque muchos de ellos no iban al colegio o al instituto y entonces estaban muy aburridos. Pues que para mí era muy difícil posicionarme como, no sé, educadora, o sea, tampoco tengo claro cuál era mi perfil allí, yo sabía que tenía que ir como para ayudar, pero tampoco tenía claro cuál era mi responsabilidad en el servicio y ya partiendo de esa base, pues ya mal, ¿no? entonces, ¿qué pasa? Que para mí era muy complicado porque yo tenía que, básicamente, defenderme para que no me comiesen, porque es que, literalmente, parecía yo, pues, no sé, como una cabrita en medio de lobos, pues así. De hecho, fue aquí cuando yo viví una de las experiencias que en mi carrera profesional, pues más me han marcado. Tampoco me acuerdo exactamente de qué pasó para que se desencadenase una situación tan violenta. Seguramente, me tuve que imponer con algo. Son adolescentes, le dices, no hagas esto y, ¿qué va a hacer un adolescente? Pues enfadarse, ¿no? Pues en mi caso, ese adolescente sacó una pistola. Sí, y me la apuntó. Me la apuntó y, además, bueno, era un chico que me acuerdo que en ese momento, pues eso, estaba muy enfadado y me la apuntó a mí, se la apuntó a unos amigos y tal. Y, pero bueno, también me acuerdo de unas palabras que me dijo que no voy a repetir, bueno, me insultó muy fuerte y luego me dijo que a él le daba igual matarme porque, total, se iba a ver a su padre en la cárcel si hacía algo y que para él, pues, no suponía ningún tipo de de problema. Entonces, bueno, yo en ese momento me quedé helada, helada. Realmente, no me podía creer lo que estaba pasando. Me acuerdo que pasé como por diferentes fases. Antes me quedé helada, luego cuando salí ese día del trabajo, pues, me puse a llorar y me acuerdo que me planteé como mi vida, no mi trabajo, mi vida entera. Pensé, ¿en serio? Me acaba de pasar esto. Luego pasé por una fase de rabia porque, obviamente, yo, como persona trabajadora y persona responsable, fui a avisar de lo que había pasado a mis superiores y, no voy a entrar en lo que me dijeron, pero, bueno, realmente no hubo ningún tipo de consecuencia en ese chico. No hubo ningún tipo tampoco de charla educativa, no sé, del plan decir, podemos hablar de lo que has hecho, de lo que ibas a hacer, de por qué llevas una pistola en un sitio donde te habría has quedado para estar con tus amigos. No hubo nada por parte de las personas que están, estaban por encima de mí y eso fue una de las cosas que más me, bueno, que más me sentó mal, os digo, creo que me sentó peor lo que vino después de lo que pasó en sí porque, bueno, porque creo que no cuesta nada, porque, porque creo que es necesario. Entonces, bueno, a partir de esta anécdota yo seguí trabajando allí porque mi contrato no era de larga duración, era un contrato de un año, así que el año decidí acabarlo, pero os tengo que contar otra experiencia que viví también, que la verdad es que me sorprendió muchísimo mi mi respuesta como a día de hoy lo pienso y digo, Elianora, ¿fuiste tú? Pues sí, fui yo. Bueno, el caso está en que yo estaba yendo al trabajo justamente, había salido del turno de mañana, había comido y me estaba yendo al sitio este de los jóvenes por la tarde. Entonces, yo pues había comido relativamente rápido y me fui a dar una vuelta por el barrio. Sí, tío, porque trabajaba allí, quiero decir, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Entonces, dije, me doy una vuelta. Allí, o sea, el barrio de la mina es un barrio muy pequeño, todo el mundo se conoce, entonces, cuando hay caras nuevas la gente tiende a tener mucha curiosidad de quién es esa persona nueva. La gente sabía que yo trabajaba allí, la gente sabía que yo ayudaba a tu padre, tu tío, las personas adultas, muchas de ellas, yo las ayudaba por la mañana con el tema de las actividades que os decía. Entonces, no me preocupaba mucho porque realmente el barrio sabía quién era esa chica. Entonces, yo estaba a punto de llegar a mi puesto de trabajo y noto que hay alguien que está caminando detrás mío, ¿vale? Entonces, bueno, mal rollo, sí. Entonces, bueno, yo estaba caminando y me iba girando y veo a estos dos niños, es que eran niños, y entonces pensé, ¿qué les pasa? Entonces, como yo me estaba acercando al puesto de trabajo, que es donde van niños y adolescentes, pensé, pues estarán detrás mío porque querrán entrar conmigo. Pues no, Eleonora. Bueno, el caso está en que de repente escucho, ¡ahora, ahora! Y entonces, yo me giro, yo no sé, yo no era Eleonora en ese momento, no sé quién era yo, me giro y le digo, ¿ahora qué? Y entonces, los dos niños se quedan así. Yo me acuerdo que agarré mi bolso como si estaba agarrando mi vida y me quedé así y les dije, ¿qué ibais a hacer? Y entonces, los niños se quedaron helados. Por suerte, no me robaron y me dijeron, nada, nada, no sé qué, no sé cuántos. También, en ese momento, yo llegué a mi puesto de trabajo y yo sabía que esos niños venían a donde yo trabajaba, entonces yo avisé a los compañeros, a las personas que trabajaban en ese sitio y dije, a ver, una cosa, lo que no puede ser es que los niños que vengan aquí me roben a mí, que vengo a trabajar aquí y vengo en teoría a ayudarles. y segundo, que me vas a ver la cara cada día. Niño, o sea, quiero decir, y entonces, por suerte, hubieron personas que cogieron a estos dos niños porque son niños que estaban allí cada día y en ese sentido sí que hubo un poco de, pues bueno, esta chica trabaja aquí, pues bueno, pero bueno, que aunque no trabaje allí, no es excusa para robarme, pero bueno, el caso está en que esos dos niños me pidieron perdón, quise investigar más acerca de esos niños, del por qué estaban en la calle deambulando como dos vagabundos siendo tan pequeños y me enteré realmente de su historia y de lo que estaban pasando y entonces, bueno, digamos que entre la experiencia de lo que pasó en el 2016 con estos clanes de gitanos en Barcelona, que justamente vivían en la mina, entre estas dos experiencias que he vivido y entre otras experiencias porque si pensáis que esto fue todo, no fue todo, yo viví más mierdas en ese puesto de trabajo que realmente fue mi primera experiencia laboral, o sea, yo pensé, si he podido con esto, ya está, ¿qué tengo que hacer? ¿ahora qué viene? porque yo puedo con esto y entonces, porque después de haberte apuntado una pistola, o sea, me siento como 50 cents, ¿sabéis? o sea, porque no puedo decir que me han disparado y sobrevivido porque si no, quedaría muy bien, pero no, pero me han apuntado una pistola. Volviera atrás, creo que volvería a vivir todo sabiendo, por favor, que no muero, por favor, aprendí un montón realmente, conocí muy bien y en primera persona la etnia gitana, que al final no son los que, no es la mayoría de la población en la mina, como mucha gente cree, pero sí que son los que más están en la calle y entonces parece que el barrio de la mina sea, o sea, solo hayan gitanos, pero no es eso, es solo que ellos están mucho en la calle y entonces tienen como más, hacen como más ruido, ¿no? por así decirlo. Entonces, bueno, esta fue mi experiencia trabajando en el barrio de la mina, espero que os haya interesado, que os haya entretenido, si es así, por favor, ponedme un like y nos vemos pronto en otro vídeo. ¡Chao!